El ciclo infinito de esta historia comienza cada año con el suave acariciar de los vientos del norte en el desierto de Sonora. Algunas señales nos indican reminiscencias de la temporada pasada. Las plantas del desierto se mecen en delicadas danzas que anuncian la llegada del monzón, como se conoce la temporada de lluvias en el desierto. El tiempo de sequía ha terminado. Débiles lluvias intermitentes preparan la fauna y flora del desierto para el evento más importante del año. La caída de la noche invita a los moradores a hacer sus actividades cotidianas. Bajo la tierra, una criatura extraordinaria duerme esperando ser despertada. Nosotros esperamos el tiempo para hacer ceremonia del desierto, en medio del desierto, alejado de la civilización, alejado de todo, para esperar el primer trueno. El desierto es cuando los toads y algunos otros anfibios vienen. Y toad medicina ha sido parte de esta cultura de la cultura de la ciudad de Arizona desde desde que me recuerdo llegar aquí en esos días hippie. Es bueno para ahora, la gente le gusta. Es la fuente de una medicina muy importante que la gente se descubre recientemente rediscover. Uno de los usos que se le da a la medicina del sapo es la limpieza, porque es una medicina que te limpia a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Es la única medicina de poder que funciona con rito o sin rito. Mi nombre es Joseph Garcia, y ahora soy el gobernador de la aldea en México. Esta es mi primera oportunidad de hablar con ustedes sobre algunos de los beneficios que la medicina tiene. Para mí la medicina del sapo es la memoria ancestral de la tierra y del universo. La medicina del sapo es una herramienta para poder acceder a nuestro propio 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 con la conexión directa con el creador. Para mí la medicina del sapo es una llamada de despertar. Es una llamada de frente a frente con lo que has estado deteniendo. Para mí fue terapia. No sé si reconocerla como medicina, creo que es una apuesta que te ayuda a conocerte a ti mismo. Ya se dejen en cuenta que es una opción más allá que simplemente cuerpo y mente. Este particular toad tiene un methalate ufotonin para crear 5-MeO-DMT. 5-MeO-DMT es un psicodélico, es un enteo. Hay receptores específicos que son capables de conducir una experiencia psicodélica. Eso es cuando tu oh my god synapses start firing. Es un frágil scene. La toads no quieren ser tratados. No quieren ser tratados de un ambiente, no quieren ser tratados de un árbol. No quieren ser tratados de un árbol. No quieren ser tratados de un árbol. Lo que esta medicina hace a la gente. Se salió de control. Los números han bajado, dramáticamente. Y hay mucha persona que sabe que es la medicina, de donde se obtiene la medicina. Y yo le atribuyo todo esto a la falta de amor. La primera elección de la objetal nena y me curó el sapico. Pues el mensaje que yo prefiero mandar al mundo es que la gente tenga confianza. Y yo le atribuyo todo esto a la vez.